Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de Experiencias y Encuentros con Expertos. Ya sabéis que es una acción del Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura, un proyecto financiado por la Junta de Extremadura a través del Servicio Extremeño Público de Empleo, la Consejería de Educación y Empleo. Hoy contamos con la presencia de Luis Alcalá Mascareño. Él es informático de profesión, con una amplia experiencia en el área digital. Ha trabajado en empresas públicas y en empresas privadas, casi siempre ligado a proyectos relacionados con el comercio electrónico y los negocios online. Y actualmente es fundador y director de proyectos en Fresh Commerce, que es precisamente por lo que está hoy con nosotros, que es una agencia especializada en servicios de comercio electrónico. Buenos días, Luis. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme y, bueno, felicitarles por la iniciativa que estuve viviendo un poquito en la web y me parece fantástico que estéis promoviendo la tecnología como vía de cambio y de fomentar lo que es las empresas, ¿no? El crecimiento ahí también por Extremadura. Muchas gracias. Luis está en Tenerife y, bueno, pues mandamos un saludo desde Extremadura a todos los que nos estén escuchando en este momento. Hay una etiqueta para el final de nuestra conversación que es almohadilla, encuentros, tic, para todos aquellos que quieran formular alguna pregunta al finalizar la conversación con él. La primera pregunta. Siempre planteamos nosotros las experiencias actives, los encuentros con expertos, desde el punto de vista de la transformación que las tecnologías de la información y la comunicación ha dado fruto en nuestra vida personal y profesional, en todos los ámbitos. En el empleo, en las relaciones personales, en la comunicación. Y, cómo no, nos quedaba un aspecto muy importante a tocar que es el del comercio. El comercio como una actividad fundamental en nuestra sociedad, que tiene un auge, pues, indudable. Lo que queremos lanzarte, la primera pregunta que queremos hacerte, Luis, es que ¿qué mejoras sustanciales crees tú que ha experimentado el comercio, como eso, como relación fundamental en esta sociedad, haciendo uso de las tecnologías de la información y de la comunicación? Bueno, pues, yo creo que probablemente la más importante sea la capacidad de las pequeñas empresas y las pymes de ampliar mercado, ¿no? O sea, para la posibilidad que ahora tiene cualquier pyme que se forme, que tenga un buen equipo estructurado y demás, de llegar, por ejemplo, a los 550 billones aproximados de europeos, de los cuales casi la mitad compran online, frente a su mercado actual, que podía ser el de una tienda, por ejemplo, en Badajoz, que llegaba a la gente que pasa por sus calles. Ese creo que es el mayor punto diferencial. O sea, la ampliación de mercado haciendo las cosas bien hechas es tremenda y el potencial de tu negocio, obviamente, se multiplica por muchos números, ¿no? Obviamente, esto conlleva también retos, porque ya también tú estás compitiendo en un mercado globalizado, pero también tu competidor ya no es el que pasa por esa calle Badajoz. Ahora también te está compitiendo con tus mismos productos, probablemente, un señor que puede estar con su tienda online en París, un señor que puede estar con su tienda online en China, por ejemplo, sabemos que también se compra mucho ahí. Entonces, la globalización y la capacidad de ampliar de mercado el comercio electrónico que ha llevado a las empresas creo que es el principal punto de cambio, ¿no? Pese a esa globalización en la que puedes encontrarte una empresa, como dices, en China, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, sin embargo, todas las empresas que comercian de forma electrónica, por pequeñas que sean, pues tienen su propio ámbito de actuación. ¿En qué momento se produjo ese trasvase, es decir, desde el comercio tradicional, que evidentemente sigue estando al comercio electrónico? ¿Cómo la gente se animó, tanto de un lado, es decir, empresas como compradores, a poner en marcha ese comercio de forma tecnológica, desde su casa, vendiendo a través de Internet? Bueno, creo que la primera limitación, obviamente, era la tecnología, ¿no? Aquí tuvo que llegar la banda ancha ya por el año 2000, un poquito más a funcionar el Internet para que la economía creciese y las tiendas online fuesen un poquito más usables. Desde el año 84, se estima, me parece, 84, 85, que se realizó la primera venta online ya. El supermercado Tesco, como saben, Reino Unido es el principal mercado de Europa muy de lejos en comercio electrónico. La primera venta está puesto como hito el año 84, que ya se compraba comida en ese supermercado Tesco, ¿no? Después, a los 10 años, pues apareció todo lo que era eBay. En el 94, 95 aparecieron eBay, Amazon y Dell y se empezó un poquito a aprovechar la tecnología y que Internet iba mejorando para ampliar ese canal. Pero la tecnología ha sido, yo creo, el factor que ha hecho que el comercio electrónico penetre en nuestras vidas y es lo que hace que hoy por hoy, por ejemplo, hay áreas del mundo donde el comercio electrónico prácticamente es inexistente, ¿no? En países menos desarrollados, como pueden ser ciertos lugares de África o donde la conectividad y la tecnología no es buena. Entonces, el cambio tecnológico ha llevado asociado también que el comercio electrónico despegue. Diría que a partir del 2000, probablemente, que entran los grandes players como Zapos que vende zapatos y eBay empieza a funcionar mejor. Yo personalmente me acuerdo de hacer pedidos en el 2002, de los primeros que mis amigos me pedían cosas y me parecía brutal poder comprar cosas de todas partes del mundo. Entonces, a partir de ahí, año 90 y pico de 2000, que la tecnología empieza a estar más madura, es cuando el comercio electrónico despega con todo lo que conlleva, ¿no? Cuando dices que la tecnología está más madura, imagino que no solamente a conectividad, sino también a elementos de seguridad, ¿no? Que eso es algo muy importante que el comprador y también el vendedor ponen mucho sobre la mesa, ¿no? El que haya seguridad en esa transacción. Exactamente. Yo la seguridad lo suelo enfocar más casi desde el punto de vista social. La parte tecnológica es muy importante. Por ejemplo, sabemos los sistemas de cifrado, el candadito verde del navegador, encriptación de datos, web seguras con validación de datos. Todo eso es muy importante, pero hoy en día también está muy democratizado y siempre van a estar ahí los hackers y la gente con mala idea que te pueden hacer daño. Entonces, yo casi confío mucho cuando llego a una tienda online por primera vez, veo que es segura, que tiene dinero certificados y demás. También me fijo mucho en la parte social, ¿no? Aparte de que tú me demuestras que técnicamente el agua está bien, ¿cuánta gente te ha comprado en los últimos seis meses? ¿Han dejado reviews positivas? ¿Tienes redes sociales activas? O sea, yo siempre recomiendo a la gente, fíjate en la seguridad, fíjate en el candadito, de qué manera tratan tus datos y demás, todos los truquitos que se comentan, pero además verifica que hay gente comprando ya, no seas tú el primero, que ha habido votos positivos y no te pueden engañar, ¿no? Son los dos componentes. Creo que la parte social, igual que no funciona han tripado a iSoro Booking, en redes sociales nos da mucha confianza y transparencia, ¿no? Eso es un aspecto muy importante porque en otro tipo de transacciones como las que acabas de decir, sobre todo cuando buscamos vacaciones, siempre nos vamos a las opiniones, ¿no? Pero pasamos por alto otro tipo de comercio que ese aspecto también es fundamental. Hoy participas con nosotros como expertos en comercio electrónico, como ya hemos dicho al principio. Sí que me gustaría que nos hablaros un poco de Fresh Commerce, cómo surgió, qué nicho vino a cubrir y sobre todo la evolución, ¿no? ¿Cómo crees que ha ido evolucionando a medida que ha ido pasando el tiempo desde que comenzasteis? Vale. Pues te cuento un poquillo. Yo por mi parte siempre he sido un enamorado del comercio electrónico desde la parte del comprador, ¿no? Lo que te comentaba en 2002, 2003. Yo entré en eBay y aluciné. Me pareció increíble que hiciera una compra china y a la semana estuviese en las Islas Canarias. O sea, que los amigos y familia empezaron a interesarse y fui un poco ese chico que conseguía los chollos. Entonces, esa parte del interés de la compra hizo que me interesase posteriormente mi carrera profesional, orientarse a la parte de la venta. Y tras trabajar en varias empresas públicas y privadas, me di cuenta de que uno de los mayores problemas que tenían las pymes era unificar, coordinar y hacer rentables varios proveedores. Para una tienda online necesitas una persona en SEO, en posicionamiento, en diseño gráfico, que sepa de marketing, que sepa de programación. Necesitas apoyo legal. Al final hay unos 10, 12 actores que deberían estar en tu equipo de una tienda online para que sea potente. Y eso era un engorro y un lío coordinarlo para las empresas. Yo lo vi yo como trabajador. Entonces, en el año 2012, con esa idea de unificar en un solo proveedor, pues monté la agencia FreshCommerce y la verdad que hemos arrancado con buen pie. Antes comentabas la manera de cómo solventar el problema de seguridad, con lo del candadito verde, que es algo muy gráfico. La parte social, que también me parece muy interesante ese concepto que ha sacado a colación. Pero si tuvieras que trazar un perfil de las personas que compramos por internet, ¿cuál sería el resultado? Hombres, mujeres, más jóvenes, menos, con estudios, sin estudios. Imagino que ese perfil vosotros lo tenéis muy trabajado, ¿no? Sí, hombre. Depende mucho también del tipo de producto, pero a nivel general yo diría que el sector que más está tirando son los millennials, ¿no? Los millennials son el sesenta y pico por ciento, me parece, de los compradores online ahora mismo en España, que es la gente que ha nacido entre 1980 y el año 2000. Esos son los que hemos pasado por ese proceso de internet, de las punto com y demás y estamos muy habituados al canal online. Pero no quita que gente también más adulta también esté entrando en comercio electrónico y además los chicos de hoy, que ya sabemos que un niño de tres años hoy con el móvil es una maravilla lo que es capaz de hacer, van a ser los compradores del futuro. Entonces, hoy por hoy son los millennials. En diez años creo que la barrera va a ser prácticamente todo el público. A nivel de hombres y mujeres, pues en moda las mujeres obviamente están tirando del carro en España, que es el sector que más mueve en tiendas online, por encima incluso de la electrónica. Las mujeres sí mueven más en moda, pero saliéndonos de la moda prácticamente está casi a la par, ¿no? La mitad hombres y mitad mujeres. Así que es muy difícil decir en concreto hay un tipo de público e-commerce, ¿no? Sino que prácticamente todos estamos entrando poco a poco en el auge. Y a la hora de hacer compras por internet, ¿cuál crees que es la motivación? La motivación evidentemente es comprar algo que está a buen precio, que necesitan, ¿no? Pero ¿hay algún otro elemento en juego? Es decir, ¿la gente compra por internet porque lo recibe antes? Tenemos el ejemplo de Amazon. Lo pides hoy y mañana lo tienes. ¿Realmente cuál es el motivo? ¿La comodidad? ¿Cuál crees tú que pueden ser esos motivos? Yo creo que hay dos que son principales, que son precio y ahorro. Obviamente el precio es un factor fundamental de compra. Puedes acceder a productos muy económicos. Y por otro lado, la comodidad y el tiempo. En un estilo de vida que todos llevamos cada vez más ajetreado, esos 15, 20 minutos que te puedas ahorrar, las tiendas online que lo tienen muy trabajado, puedes hacer un pedido en unos pocos minutos, pues ese tiempo que vas ganando creo que es lo que está haciendo hoy en día la mayoría de gente compra online. Yo, por ejemplo, soy comprador a Sigo y muchas veces pues algún recambio para la oficina o cosas personales que en lugar de gastar esa hora yendo al centro comercial aparcando y demás, pues lo compras en unos segundos, lo tienes en tres días en tu casa, incluso en Canarias nos llega, que con todo el agua que hay de por medio nos llega. Entonces creo que comodidad y ahorro. Aunque no todo es competir en precio, eso sí me gustaría argumentarlo, pero que sí es verdad que son de los dos principales motivos que nosotros observamos por los que la gente se compra online. Cuando dices que no todo es competir en precio, imagino que serán facilidades para devolución o cuál? Yo diría también que las empresas tienen que especializarse. Para la mayoría de pymes, lamentablemente no vamos a poder competir con los grandes, no vamos a poder competir en precio seguramente con Amazon y con otras grandes empresas como hay, hay ya líderes destacados. Entonces la manera que creo que tenemos esas pymes de vender, coger esa parte del pastel, es diferenciándote y te puedes diferenciar a nivel de un diseño y usabilidad muy bruto, muy bueno, muy bestia, que la gente alucine con tu web y quiera comprar en ella, un servicio y atención al cliente muy especializado. Por ejemplo, a lo mejor Amazon tiene 80 categorías y tiene muy buenos precios en todas, pero no puede cuidar la atención al cliente ni es especialista en maquetas de tren, por ejemplo. Pues tú puedes coger ese nicho, especializarte y hacerte un competidor importante. Entonces creo que diferenciarte y aportar algo que no va a ser precio es lo que te puede hacer que sea rentable tu negocio online para una pyme, que es un poco lo que estamos hablando hoy, sobre todo. Recordamos a quienes nos estén escuchando que con la etiqueta almohadilla encuentros tips pueden formularte las preguntas que quieran al finalizar la conversación. Tanto desde el punto de vista del empresario, de la pequeña y mediana empresa, que es el que vende los productos, como desde el punto de vista del comprador, si tú tuvieras que trazar una hoja de ruta recomendable de cómo hay que actuar tanto para vender como para comprar de forma electrónica, ¿cuáles serían los cuatro o cinco pasos imprescindibles? Algunos ya los has dado, sobre todo el tema de la seguridad, pero si trazaras esa hoja de ruta de cuatro o cinco puntos, ¿qué recomendarías tanto a empresarios que pueden estar escuchando a los emprendedores y compradores? Vale. Yo creo que empezaría por definir muy bien la estrategia y diferenciación. O sea, no es recomendable salir con todo tu catálogo sin hacer un análisis previo. Por ejemplo, en internet suele ser mejor la calidad que la cantidad. Elegí muy bien qué productos vendes, en los que seas competitivo en precio, que no haya tantos competidores en los que puedas cuidar el catálogo. Mejor subir 15 productos con una ficha bien definida, bien trabajada, que posiciones, que sincronizar con tu programa de gestión y subir sin toni son 2.000 productos vacíos, ¿vale? Entonces, elegir muy bien el producto, diferenciarte en algunos de los motivos que decía antes, diferenciarte en atención al cliente. Por ejemplo, puedes ofrecer manuales de los productos que vendas y vendes electrónica, atención por WhatsApp, un chat de soporte en tiempo real, una atención al cliente que destaque sobre otras plataformas y que la gente no le compense ir a comprar a un gigante como Amazon por ahorrárselos euros y tú le estás dando un servicio tremendo, ¿no? Trabajar mucho la parte de marketing online, crear branding. O sea, esa por la parte de diferenciación creo que es muy importante antes de empezar, definirlo bien en por qué voy a ser diferente, por qué la gente me va a comprar a mí y no a alguna de las 85.000 tiendas que hay calculadas en España, ¿vale? Por otro lado, también les recomendaría que empiecen desde el principio con un proyecto internacional, a nivel de Unión Europea. O sea, dentro de la Unión Europea las trabas aduaneras y fiscales no son tantas, a nivel logístico lo puedes configurar para que la propia plataforma calcule los portes a diferentes partes de Europa y estamos pasando de los 40 y pico millones de potenciales de compradores en España a unos 800 millones de europeos que tenemos a dos tiros de piedra, a dos días en transporte. Entonces, traducir la web al inglés, si ya has hecho el esfuerzo de montar tu proyecto, hacer un esfuerzo adicional más, traducir tu web al inglés y ofrecer tu escaparate a todos esos 800 millones europeos desde el principio, creo que es una buena idea. Y por terminar diría también de rodearse de profesionales, el área digital siempre ha sido algo muy especializado, que necesita mucha formación y el comercio electrónico dentro del sector digital creo que es de los que más cambian. Salen diariamente herramientas, por ejemplo, que te monitorizan los precios de tu competencia y cambian tus precios automáticamente. Nuevas herramientas de marketing, constantemente salen herramientas y no te vale el community manager o el sobrino para llevar un proyecto con garantías de venta. Entonces, rodearse de profesionales sería la tercera recomendación que daría. Esta es la parte más tangible, pero vamos a la parte que no se ve, entre comillas. ¿Tú crees que las pequeñas y medianas empresas están sensibilizadas, están informadas, están preparadas para el comercio electrónico? ¿Qué es lo que les falta o qué es lo que están haciendo bien en ese sentido? Sobre todo para los empresarios y los emprendedores que puedan estar viéndonos ahora mismo. Bueno, pues yo creo que la tecnología está madura, la posibilidad y las herramientas están ahí. Lo que sí creo que falta es mucha formación. Hay bastante de conocimiento. Es verdad que el gobierno de España en los últimos años está haciendo varias acciones, como entiendo que apoya también esta, para fomentar ese crecimiento y conocimiento en el sector digital. Pero yo diría que hoy por hoy hay muchísima desinformación. La gente no sabe las ventajas del comercio electrónico, tampoco sabe los retos. Y también hay mucho, como siempre, en todos los nichos que despegan, siempre hay mucho vendehumo y se han vendido falsas expectativas. La gente se cree que es colgar un catálogo online y te empiezan a llegar las visitas y las ventas. Y no es así. Los que estamos en proyectos digitales no más o menos sabemos que llevar mil visitas a tu web tiene un coste en redes sociales, en inversión, en trabajo de marketing y en comercio electrónico. El porcentaje de conversión es entre un 0,5 y un 3%. Significa que necesitas 100 visitantes hoy en tu tienda online para hacer dos pedidos. Y eso cuesta dinero. La gente tiene la expectativa de que a lo mejor hables tu tienda online, la publicas en tu .com y te vas a hartar a vender. Y no es así. Entonces, creo que la formación y difusión es uno de los principales problemas que hay en España ahora mismo. Y tú crees que, sobre todo para quien nos esté escuchando y que se convenza definitivamente, todas las empresas, relativamente todas las empresas, pueden funcionar mediante comercio electrónico, independientemente del tamaño o depende del producto. Lo digo porque muchas personas tienen un proyecto empresarial y hay una parte de comercio electrónico que pueden poner en funcionamiento, pero creen que no va con ellos o que no les va a funcionar. ¿Qué podrías decirle al respecto? Yo creo que sí. Si el producto es bueno, obviamente si tú vendes un producto que lo tienen 30.000 distribuidores más, es el mismo y no trabajas una diferenciación, va a ser complicado. Pero si tú tienes un buen producto o servicio, ¿no? Que comercio electrónico no siempre son bienes físicos. Puede ser tu servicio de consultoría o de viajes, ¿no? Que también entran entre los comercio electrónico. Tienes un buen producto, te diferencias, tienes capacidad de inversión hasta cierto punto. Porque el comercio electrónico es más barato que abrir una tienda física, pero también lleva inversión. Tienes que tener redes sociales, tienes que contar con programadores, con diseñadores hasta cierto punto. Pero si tienes esa inversión y eres capaz de diferenciarte y ofrecer un buen producto, creo que se van a sorprender de la acogida que tendrían sus proyectos. Sobre todo si siguen estos pasos de ofrecer sus servicios a toda España, a toda Europa y ampliar ese mercado, ¿no? Pero sí, sí creo que además tienen que estar porque aunque su producto no lo vendan online, sus competidores sí están compitiendo ya con ellos online. O sea, no puedes quedarte fuera, pero los demás no se van a quedar fuera de tu mercado. Sería mala idea quedarte fuera. Has mencionado en varias ocasiones el tema de las redes sociales. No sé hasta qué punto son dos cosas que deben ir perfectamente encajadas, es decir, comercio electrónico y redes sociales. ¿Cómo han influido las redes sociales en el desarrollo y en el sostenimiento del comercio electrónico? Obviamente es una ayuda fundamental, aunque en nuestro caso, por los datos que vemos y de otros compañeros del sector, creo que es más por la parte de fidelización, de branding y de crear marca que por la parte de venta directa. O sea, hoy por hoy, según los datos y cifras y nuestra propia percepción, no se está vendiendo tanto a redes sociales, pero sí es verdad que se está fomentando el branding, lanzando ofertas, manteniendo una relación constante con los clientes y luego la venta se cierra más dentro de tu tienda online. Es un poco lo que pasa con el móvil, que está despegando. La mitad de las visitas a las webs son móviles ya o incluso más, está superando el 50%, pero la gente no compra tanto. Investiga del móvil, hace su investigación descansando en la playa, en el sofá, ve los productos y cuando llega a casa ya entra un poco en un modo compra, que se pone a tomar decisiones y a comprar desde la seguridad de su portátil. Pero en las redes sociales hay que estar, es básico para el branding y para comunicar y veremos si en los próximos años se convierte en una herramienta de venta más relevante de lo que es hoy de venta directa, quiero decir. Has explicado un poco de una manera muy sencilla y muy breve ese proceso, primero investigar y luego comprar. Vamos a aprovechar, ya que somos todos compradores a través de internet, ¿cuáles son las recomendaciones para alguien que quiera comprar por internet? Es decir, que investigue primero, que entre primero en la web, las redes sociales, si tienes perfil, en fin, ¿cuál sería ese proceso? Sí, yo solo, ya después de tantos años comprando, solo tengo mis tiendas online favoritas, pero si veo un producto que me interesa, obviamente, pues hago lo que creo que casi todos, vamos a Google, buscamos algún producto, nos aparecerán una serie de tiendas online y cuando veamos una que no conocemos, pues pasos que yo haría, entrar a la web, revisar brevemente sus condiciones legales, su parte de pagos, que sean pagos seguros, que la pasarela bancaria sea de un banco reconocido y luego si me iría ya también a las redes sociales y opiniones verificadas, revisar las opiniones de compra para ver qué otra gente ha comprado, qué ha dicho sobre el servicio. Y posteriormente miré a las redes sociales para ver que de verdad hay una empresa que lleva un trabajo diario, que contesta a la atención del cliente y es una empresa real. No es esta persona o profesional que montó un proyecto rápido y no le está dando un soporte de calidad. ¿Tú crees que el comercio electrónico es realmente un nicho de empleo? Es decir, podemos hablar de comercio electrónico como una opción que tiene una empresa para vender sus productos al exterior, nacional o internacionalmente, pero desde el punto de vista del empleo, porque hay muchas personas en desempleo que pueden estar escuchándonos en búsqueda activa de empleo, ¿crees que el comercio electrónico en sí, viendo a vosotros, claro, aunque estáis ya en un nivel, ¿puede llegar a ser considerado como una forma de crear tu propio puesto de trabajo? Desde luego, el otro día leía que este año ha aumentado las contrataciones, un 15%, las contrataciones dentro del sector de comercio electrónico y que en España ya supone el 3% del Producto Interior Bruto y se va a duplicar hasta 2020. O sea, ahora mismo creo que el que oriente su carrera profesional a comercio electrónico, aplicaciones móviles y seguridad informática, para los próximos 10 años al menos, según las previsiones, va a tener trabajo garantizado a poco bien que lo haga, porque hay una demanda tremenda. Y a la hora de emprender, pues, bueno, tampoco vender la moto de que es sencillo y que un autónomo con pocos recursos puede montar una tienda online y forrarse, no sería cierto, pero si te asesoras con profesionales, montas un buen producto y te diferencias, como hablamos antes, sí puede ser una vía de negocio para vivir de ello, ¿por qué no? Una de las preguntas que nos hace un usuario, Manuel, nos dice si el sector del comercio electrónico en España sufre algún tipo de riesgo o algún tipo de peligro o puede considerarse como un sector que está ya ampliamente consolidado. ¿Qué es lo que no habría que hacer para caer en esos peligros? No, yo creo que en España ahora mismo el sector es completamente maduro. O sea, ya hemos pasado ya a la fase de madurez, va a crecer, crece a un 20% interanual, casi todas las empresas y pymes ya están entrando. En las capitales, por ejemplo, en Madrid y Barcelona, la mitad de las empresas ya venden online y en el resto de España, pues, vamos un poquito más rezagados, ¿no? Pero ahí vamos. A nivel europeo estamos muy lejos de España, de España, perdón, de Francia, Reino Unido y Alemania, estamos en la cuarta posición, pero creciendo a un ritmo muy rápido y a nivel mundial la tendencia es que crezca. O sea, ya no creo que sea algo que sea temporal, sino que ha llegado para quedarse y va a ser un crecimiento tremendo. Tenemos el ejemplo de, muy rápido comento, el ejemplo de Amazon, que está innovando, por ejemplo, poniéndote al lado de la lavadora o de la hojilla, afeitar un botón físico que te pega en la lavadora, que tú le das al botón y automáticamente te compra los recambios de detergente de hojilla. O sea, a nivel de innovación e inversión estos años va a ser tremendo y estamos en pleno despegue del sector. A mí eso me parece interesante si además te tendieran la ropa y luego la recogían. Sería perfecto. Bueno, pues también conozco, en Madrid hay un servicio que se llama Mr. Jeff, que le entregas la ropa sucia y te la devuelven planchada y lavada a los dos días. Así que también porque se está innovando. Nos pregunta Mariví, otra usuaria, otra compañera, que si hay algún, aunque esto esté dentro de las condiciones legales que has dicho, que es uno de los pasos que debe seguir un comprador, en las condiciones legales, ¿tú crees que hay un límite en los plazos de entrega para recibir algo que hayas comprado? ¿Hay algo estándar o depende un poco de las condiciones de cada empresa, de cada comercio? Si no me equivoco, si no me equivoco, cada empresa puede establecer sus condiciones de envío, lo que pasa es que no puedes mentir. Si tus condiciones legales dicen que envías entre 4 y 10 días, por ejemplo, o en 48 horas, debes de cumplirlo. Y mi experiencia me dice que la gente no se enfada tanto por lo que tú tardes, sino por mentirle. Es decir, es mejor que pongas que tardas 3 días y que el paquete le llegue a decirle que entregas en 24 horas y le llegue en 4 días. Pero si tú eres claro con la gente, no hay ningún problema con que establezcas con tu transportista las condiciones que puedas cumplir y llevarlo a cabo. A nivel de devoluciones, si es obligatorio por ley ofrecer devolución en 14 días, es obligatorio, pero a nivel de entrega, las posibilidades que tengas con tu transportista. Nos pregunta esta misma persona que, en casos muy extremos, si tengo algún problema con una empresa que está fuera de nuestra frontera, que si puedo recubrir a los tribunales españoles. Supongo que eso también está muy predeterminado también, ¿no? Sí, sí. Si se puede, no te puedo ampliar detalles, porque yo la verdad que en la parte legal, gracias a Dios, tengo otros compañeros que están más puestos, pero sí tienes la parte de tribunales. Y además, utilizando generalmente pagos de medios seguros, como PayPal, por ejemplo, puedes abrir una disputa en la que ellos mismos entrarán a investigar y resolverán seguramente esa disputa antes de llegar a temas de tribunales. Lo mismo exactamente puede pasar con Visa, que tiene un seguro hasta 6.000 euros que protege al comprador en caso de fraude. Es decir, estamos bastante seguros, más de lo que la gente se piense. Mira, nos preguntan desde el nuevo Centro del Conocimiento de Los Santos, agradeciendo las aclaraciones, es lo primero que nos dicen en esa intervención en Twitter, ¿qué plataforma sencilla de creación sobre e-commerce recomiendas para una pequeña o mediana empresa? Vale. Si es una empresa sencilla, un proyecto sencillo con pocos productos, pocos requerimientos de personalización y funcionalidades a medida, lo mejor probablemente sería tirar por un sistema de estilo WordPress, el sistema de web WordPress, con un plugin de venta como WooCommerce, que es el más usado del mundo ahora mismo, que te permite ciertas parametrizaciones y funcionamiento. También existen soluciones en la nube, como puede, ¿no? El software como servicio, como puede ser Shopify, uno de los líderes, o el español Palvin.com, que te permiten con pocos conocimientos llegar a tener una funcionalidad básica para vender online. Si ya quisiéramos llegar a un nivel más alto, personalizar, conectar con tu software de gestión, múltiples módulos de marketing, remarketing, conexiones logísticas y cosas más complicadas, nos tendríamos que ir ya o a un desarrollo a medida o a una plataforma open source que te montes tú, como puede ser, de código libre, como podría ser PrestaShop o Magento, que las descargas libremente, pero luego después hay mucho trabajo experto. Nosotros, por ejemplo, en Frescome trabajamos con PrestaShop. Hay mucho trabajo para pulirla y afinarla. Nos hacen una pregunta desde el nuevo centro del conocimiento de Monesterio, un poco apocalíptica, ¿no? Porque nos dicen, ¿el comercio electrónico terminará comiéndose al comercio tradicional? En algunos ámbitos a lo mejor sí, pero danos tu opinión de experto. Yo espero que no. Espero que no y creo de verdad que no. Lo que sí creo que va a llegar un momento en el que los dos canales prácticamente se difumine, esa línea que los diferencia y acabe siendo el mismo canal. Ya tú puedes hacer, por ejemplo, muchas compras desde el móvil y decir a qué hora lo quieres ir a buscar a la tienda física. Puedes irte, por ejemplo, a las tiendas del grupo de Sara, Mango, etcétera, y ver una pantalla donde eliges tú la compra, el producto, unas zapatillas, por ejemplo, y te dice que lo tienes en stock en esa tienda, o que lo puedes ir a buscar a la tienda a 50 kilómetros cuando quieras. Puedes hacer promociones de coger un cupón en la tienda en la que pasarte a la tienda física. Por lo tanto, creo que la famosa omnicanalidad, ese término que empezamos a escuchar ahora, es lo que va a premiar en los próximos años. Eliminar las barreras entre tienda física y online y aprovecharse de todas esas ventajas para fidelizar a los clientes que tenemos. El cliente ya no abandona tu tienda y lo pierdes, lo sigues teniendo en el móvil, le puedes enviar notificaciones, email, promociones y sigue ahí pendiente de ti si has hecho un buen trabajo de branding. Una pregunta del mismo centro de Monasterio que nos dicen, ¿dónde está el truco para comprar algo en China que te cueste un euro y que te lo traigan a la casa? Eso es así que no la puedo contestar, yo entiendo. La verdad que entiendo que, como sabemos, los costes son tremendamente bajos, los costes de producción. Y a nivel logístico, pues están usando muchas veces. Yo he comprado, por ejemplo, una pieza electrónica o un cartel un poco diferente a lo que podría comprar aquí y te suele venir en un sobre estilo carta, ¿no? O sea, aprovechan esos envíos estilo carta para que son muy económicos. Muchas veces la parte de aduanas y aranceles no pasan por ellos desde China. Y con sus costes de producción chinos, por decirlo así, tan económicos, hacen que sí, que te puedan vender un producto por unos 50 y todavía ganarle 20 céntimos de euro, entiendo yo. La verdad que es impresionante. En ese volumen de ventas, evidentemente, es donde está la ganancia. Una última pregunta, Luis. Nos has puesto el ejemplo de lo de la ropa que llamas y te la traen, ¿no? Está todo inventado en el comercio electrónico. Y la segunda, ¿hacia dónde va el comercio electrónico? ¿Cuál es lo que ahora mismo nos parece impensable y que dentro de dos, tres años va a ser algo normal? Bueno, pues yo creo que las innovaciones, como siempre, las grandes empresas son las que nos van adelantando un poco esas tendencias. Y en el caso de Amazon, que como sabemos, junto con Alibaba y Rakuten, me parece, son los tres proyectos que más potentes del mundo están sacando esas innovaciones continuas. Lo que dije antes del botón, por ejemplo, seguimos eliminando esas barreras entre el online y el offline. Ese botón que puedas tener en tu casa y que sea inteligente y te vaya comprando recambios para darte más calidad de vida y ganarte tiempo. Esos sistemas de logística avanzado, como también están haciendo pruebas Amazon con entrega con drones. En menos de media hora, dentro de las capitales, podrás hacer un pedido y antes de media hora te puede llegar un drone y soltar el paquete en tu casa. Otras innovaciones, también está probando Amazon Go, centros físicos en los que acudes a comprar online, rellenas tu bolsa de la compra y automáticamente sales por fuera, por la puerta, te escanea todo lo que llevas en la bolsa, el sensor y te cobra de tu cuenta de pago online. O sea, creo que la tendencia que viene es eliminar las barreras entre online y offline y que todo cada vez sea más cómodo, más seguro y más útil para los usuarios. Además del mobile. Nosotros como agencia ya prácticamente no diseñamos para portátiles. Si hacemos una web primero teniendo enfoco, lo que todos tenemos a mano y posteriormente ampliamos información cuando estamos en un portátil o una televisión. Pero el principal foco hoy por hoy es el mobile y esa tendencia va a seguir subiendo. Pues todo muy interesante. Podríamos estar muchísimo más tiempo contigo porque nos cuentas cosas que la verdad es que parecen increíbles, pero que poco a poco se irán convirtiendo en realidad. Luis Alcalá Mascareño, informático, fundador y director de proyectos en Fresh Commerce, agencia especializada en servicios de comercio electrónico. Queremos darte las gracias por estar con nosotros y por desvelarnos algunos secretos y algunos trucos en todo este ámbito del comercio electrónico. Muchas gracias. Yo he encantado que me hayan invitado y bueno, ahí estamos en las redes para cualquier contacto o cosas que necesiten. Se lo agradezco y nos vemos pronto. Un saludo. Muchas gracias Luis. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.